Charles Edward Gennet Gris, más conocido a partir de la década 1920 como Le Corbusier. Fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, pintor, escultor y hombre de letra suizo nacionalizado francés en 1930. Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna, junto con Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Walter Gropius, Álvaro Alto, Richard Neutra, Mace van der Rohe y Deo van der Burg. Además, el modulor de Le Corbusier retoma el antiguo ideal de establecer una relación directa entre las proporciones de los edificios y las del hombre. Soy Rodrigo Marfil, y esto es... La arquitectura del ayer y oyer. Nació en 1887 en la localidad del Charles de Fonts, en la Suiza francófona, con el nombre de Charles Edward Gennet Gris. A los 29 años se trasladó a París, donde adoptó el seudónimo Le Corbusier, uno de los arquitectos más influentes del siglo XX. Además de ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna, fue un incansable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos, se ganó una merecida fama polemista y aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que han hecho de su obra que influye definitivamente en la arquitectura posterior. Le Corbusier fue además de un gran arquitecto y pintor, un eminente teórico de la arquitectura. Escribió varios libros, en los que ejemplificaba sus ideas mediante proyectos propios. A la manera clásica, como lo hizo en su momento, por ejemplo, Andrea Palladio, en los cuatro libros de arquitectura. Tuvo muy claro que aparte de saber crear buenos edificios, era necesario saber explicarlos y transmitirlos al resto de los profesionales y a los estudiantes. Como visionario, Le Corbusier veía la posibilidad de cambiar el mundo a través de la arquitectura. Si bien nunca salió con un grupo político en particular, su postura estaba más cerca de una postura liberal. Algunos lo han descrito como un socialista, adjetivo que probablemente se queda corto para caracterizar sus actividades. Y como tal, veía todo proceso de diseño con fines utópicos. Esta actitud le permitió contribuir de una forma significativa a la historia del arquitecto. Le Corbusier es conocido por su definición de la vivienda como la máquina para habitar. Con ello, Le Corbusier ponía en énfasis no solo al componente funcional de la vivienda, sino que esta funcionalidad debe estar destinada al vivir, comprendiéndose esto último desde un punto de vista metafísico. Le Corbusier creía que el objetivo de la arquitectura es generar belleza. Muy conocida también es su frase. La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Y que ésta debería repercutir en la forma de la vida de los ocupantes de los propios edificios. En cuanto al criterio de máquina de habitar, Le Corbusier estaba deslumbrado por entonces las nuevas máquinas, en especial los automóviles y aviones. Considerando aquellos que tenían diseños prácticos y funcionales como modelo para hacer una arquitectura, cuya belleza se basaran en la practicidad y funcionalidad. El racismo. Los cinco puntos de una nueva arquitectura. En 1927, Le Corbusier presenta un documento manuscrito, donde expone en forma sistemática sus ideas arquitectónicas, los llamados cinco puntos de una nueva arquitectura. Representan una importante innovación conceptual para la época, aprovechando las nuevas tecnologías constructivas, derivadas especialmente del uso del hormigón armado. Hasta entonces, este material se usaba en viviendas y monumentos disfrazándose de piedra esculpida con molduras. La planta baja sobre los pilotes. Para Le Corbusier, la planta baja de la vivienda, al igual que la calle, pertenecía al automóvil, ya sea para la circulación o aparcamiento. Por ese motivo, la vivienda se elevaba sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. La planta libre. La planta libre. A partir de la estructura independiente, aprovechando la tecnología del hormigón armado, genera una estructura de pilares y la que apoyan las losas. De esta forma, el arquitecto decide dónde poner los herramientas, siendo independientes de un nivel a otro. La fachada libre. El colorido del plano libre en el plano vertical. La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando a esta de su función estructural y permitiendo libertad en su composición, independientemente de la estructura. La ventana alargada. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior y permitiendo mejor asoleamiento de los espacios interiores. La terraza jardín. Para Le Corbusier, la superficie ocupada de la naturaleza por la vivienda, debía ser devuelta en forma jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio sobre la vivienda en una vida aprovechable para el esparcimiento, que además, permitía mantener condiciones de aislamiento térmico sobre las nuevas losas de hormigón. Su arquitectura resulta ser altamente racionalista. Depurada con el uso de materiales sin disimularlos, nota la posible belleza de las líneas decoradas, sin adornos, sin elementos superfluos, y con un excelente aprovechamiento de la luz y las perspectivas de conjunto, dando una sensación de libertad, al menos para el desplazamiento de la mirada y facilidad de movimientos. El modulador. El modulador es un sistema de medición creado por Le Corbusier, basado en la estatura humana en relación a números matemáticos. Le Corbusier lo representó con un hombre levantando el brazo, indicando de esa forma los puntos importantes de las medidas corporales determinadas por la proporción aurea. La motivación inicial para crear el modulador fue la necesidad de reconciliar y estandarizar el sistema imperial usado por los ingleses y americanos, basado en el pie y la pulgada, con el sistema métrico decimal usado en el resto de Europa durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y a una tendencia a los países por crear estándares de medidas. Otra de las motivaciones de Le Corbusier fue que el sistema métrico usa la circunferencia de la tierra como base, lo que contradecía su ideal de la arquitectura hecha para el hombre, ya que era más lógico usar medidas del cuerpo como el pie, cabeza, codo, etc. Le Corbusier no fue el primero que tuvo la necesidad de establecer un sistema de proporciones humanas para el diseño. En el capítulo 1 del libro 3 de Vitruvio se explica el sistema antiguo de medidas cuya base es la altura del cuerpo humano dividida en 4, 5, 6, 8 y 10 partes iguales que dieron lugar al hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. De esta forma, Le Corbusier encontró una solución para el diseño en donde se podría tener proporciones naturalmente armónicas entre sí y dejar de usar el metro como medida arbitraria. En teoría, los resultados deberían ser armónicos pues se usa la proporción áurea, pero en la práctica, si uno no aplica esas medidas con cuidado, puede obtenerse resultados desastrosos. El mismo Le Corbusier comenta su peligro y limitaciones indicando que el modular tiene la capacidad de producir diseños que son desagradables, mal armados u horrores. El modular ha logrado perdurar como una aportación importante de Le Corbusier en la arquitectura contemporánea gracias a que fue un paso importante para encontrar una proporción universal en el diseño arquitectónico usando al hombre como base de medida en combinación con las matemáticas de la naturaleza, proporción áurea. El primero que combinó matemáticas, arquitectura, naturaleza y geometría como solución para los problemas y necesidades modernas. Le Corbusier fue uno de los miembros fundadores del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Obras más importantes de Le Corbusier La obra de este gran arquitecto ha sido reconocida como patrimonio de la humanidad. Su legado ha quedado inscrito en las páginas de la historia como una de las más grandes hazañas arquitectónicas de este siglo. Son 17 edificaciones repartidas en distintos países del continente americano, asiático y europeo y declaradas patrimonio mundial por la UNESCO. Los Artes de Estudios Internacional de Estudios Internacional del Centro de Estudios Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!